Para el primer miércoles de Pascua se anuncia una reunión entre autoridades policiales y fiscales a fin de coordinar tareas pendientes a la lucha contra la vigía de toque va en aumento en el departamento. Según el director policial, el comisario Feliciano Martínez, se está trabajando por los últimos hechos y asintió que deben tener participación otras instituciones como la Armada y las municipalidades. Se coordinó con el fiscal adjunto, nos hizo una visita en la dirección de policía. Nos quedamos con una fecha que sería la semana venidera para tener una reunión con todos los fiscales, especialmente con el fiscal que es especializado en lucha contra la vigía de toque con los personales de la división de anti-avigío acá de la regional de Concepción. Nos quedamos para el otro miércoles, sería de mañana de noche en la dirección de policía para coordinar en cuanto especialmente como estaba manifestando el tema de avigío ya que estamos teniendo un aumento en aumento este mes que había pasado. Especialmente esa reunión se va a enfocar en el tema de avigío de toque. Ya comisario, sabemos que el avigío de toque es algo complejo y que necesita la participación de muchas instituciones, no solamente de la policía y de la fiscalía. ¿Qué se puede hacer para involucrarle a las municipalidades también? Sí, justamente la primera parte de nuestro planeamiento de trabajo que vamos a tener sería esta primera reunión con el fiscal adjunto del doctor Espinosa que estuvo muy abierto con nosotros. Justamente le quiero poner como testigo nomás acá al doctor Díaz, también que estuvo ese día que nos quedamos para, o sea que este miércoles que viene para esa reunión. Esta es la primera parte para posteriormente tener una reunión con el intendente también acá de la ciudad de Concepción y con otros intendentes también aledaña a la ciudad, ya que los casos de avigío estamos teniendo más en zonas retiradas acá de la zona céntrica para poder frenar, no eliminar el 100% de la pera, aunque sea para poder frenar y imputar a los que compran y a los autores este lamentable hecho. ¿Denuncian que el río también es una vía por donde están ingresando carne clandestina, comisario? Sí, tenemos esos datos también que inclusive estaría viniendo de otra...